Hola amigos de YouTube y de Facebook Que trampita y como les guau guau Salusita Este instruccional Es por cortesía de nuestro amigo Edgardo Vásquez Que vive allá en Nashville, Tennessee Compita, gracias otra vez Mira, aquí a tu salud, ok Gracias compa Edgar Vásquez Esta es la tercera, ok Se llama Aunque Quiera De Juan Acuña y el Terror del Norte Tono original, Fa Acordeón de Sol, ok Un saludote ahí para su hermano ¿Cómo se llama su hermano? Oton, Oton Vásquez de Santiago, Apóstol, Ocotlán, Oaxaca Ok Un saludote ahí para toda la gente de Santiago, Apóstol, Ocotlán, Oaxaca Y otra vez para mi compa Edgardo Vásquez, patrocinador de este video Muchas gracias compita, ahí siguen Sigo echándome las cervecitas a tu salud Como les digo, esta es la tercera Juan Acuña Y el Terror del Norte Aunque quiera Acordeón de Sol Tono de Fa Ok Vamos a ver Ahí está Ok Vamos a empezar Más o menos así Ok Comenzamos A explicarla Más o menos va así Ok Vamos a hacer los pedacitos Ok Los que más chance de A ver Empezamos ahí Ok Ahí vamos a empezar Aquí ¿Por qué es de Sol, tono de Fa? Ok Ahí va Despacito Ok Ok Otra vez Ok Otra vez Otra vez Y luego Ok 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 Otra vez Otra vez Entonces vamos aquí Continuamos Continuamos Hace esto Otra vez Otra vez Otra vez Y luego Ok 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 Otra vez La última Y luego Otra vez La última Y después se mete un adorno Lo hace algo largo Lo hace algo largo Lo vamos a tratar de hacer lo más posible Ok Lo hace así Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Y luego Y luego Y luego Ok Nueve más Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez aquí tomas esos tres y ya nomás le hace un calón así hay que dar la introducción hay que dar la introducción entonces ahora continuamos aunque quiera arrancar el té del pecho ok porque me estoy secando saludita compa Edgardo Vásquez saludos hasta allá está Nashville Tennessee y Santiago Apóstol Locotlán Oaxaca continuamos ese está más de aquí es muy parecido al otro otra vez se parecen mucho a los sabonitos continuamos es el mismo que habíamos visto al principio ok continuamos ok ahí hablas de segunda y para adentro y para adentro el último aquí luego continuamos es igual no más le ponemos a preparación ok luego y luego con la preparación continuamos que es lo que no es es muy parecido es muy parecido cuando esto se hace el acorde puedes hacerle aquí es más ok Me acuerdo de tercera Es igual Ok, continuamos Ahí nomás hizo el acorde Ok Entra mi corazón Échale como siempre Mi favor de norte ¡Muchas gracias! Ya lo habíamos visto Es igual Ya todos los adornos son iguales Este ya lo habíamos visto Pero les voy a dar una opción Si se les hace muy difícil el otro El adorno de todas maneras va en Do Es que pueden hacer todo esto para adentro Ok Ese es uno El otro ya lo habíamos visto Pero si les gusta este Se los dejo opcional Continuamos También ya lo habíamos visto con su preparación Ahí les hace así Otra vez La última Ahí quedó Continuamos Más de la curada Que le corre Ok Por último al final Vamos a ver desde acá Desde aquí Desde aquí Desde la sexta pisada Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Desde aquí Desde aquí La última Es una mala escala Desde la sexta pisada hacia atrás Aquí quedó un saludote para mi compa Edgardo Vásquez De Nashville, Tennessee Y su hermano Oton Vásquez De allá de Santiago Pozo Locotlán, Oaxaca Patrocinador de este video Y ¡SHADUSHITA COPA! ¡Hasta la bye bye!